... Nos encontramos en la Agencia de Extensión Rural de Coronel Pringles, perteneciente a Intabor de Nave, con el médico veterinario Mariano Hospital. Para que nos cuentes, Mariano, un poquitito, sos agente de proyecto de cambio rural, para que nos cuentes un poquito cómo son los grupos que coordinás y qué características tienen. Bueno, buen día. Sí, en la actualidad estamos coordinando 16 grupos de cambio rural, de los cuales hay algunos grupos que son de cerdos, otros grupos mixtos, y algunos grupos tres, en especial grupos tamberos. Están en toda la región, en todo el área de influencia de la experimental, así que, bueno, estamos por toda la región. Bueno, y un poco el espíritu de cambio rural es a través de la reunión mensual, la reunión mensual con los productores, en la cual el técnico visita a cada uno de los productores, y bueno, se toman las demandas del productor, y después eso se materializa en la reunión mensual del campo. También, otra actividad mensual que hacemos con los técnicos es la reunión mensual de asesores, donde nos reunimos en alguna de las agencias y tocamos siempre un tema técnico para mantenernos actualizados, y bueno, después de... estamos siempre en contacto con la experimental, donde bajamos la información demandada a los campos y a los productores. Bueno, Mariano, sabemos que en vez de trabajar con un técnico con productor, cada uno en su campo, se juntan, forman grupos entre 10, 12 productores, ¿y por qué? Porque esto tiene una razón, ¿cuál es el espíritu de esto? Bueno, la razón de cambio rural es tratar de resolver a los pequeños y medianos productores los problemas cotidianos. Uno de los ejercicios que sintetiza el espíritu de cambio rural es, a medida de ejemplo, tomamos, hacemos un ejercicio en la reunión donde el productor escribe junto con su técnico los cinco problemas más graves que él cree que tiene, y después, al finalizar la reunión, entre todos tratan de resolvérselos o decirles cómo actuarían en cada uno de estos casos. Entonces, bueno, esto hace que el productor espere la reunión para tratar de exteriorizar sus problemas y que el resto de los productores, digamos, traten de solucionárselos o decirles cómo actuarían en cada uno de los casos. Así que, bueno, cada uno espera la reunión para tratar de acomodar el año de la mejor manera, ¿no es cierto? Y esto sobrepasa la barrera de lo individual, me imagino, el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, conocer al vecino, conocer a la gente que anda en lo mismo, ¿no? Exactamente. Todo el mundo tiene más o menos los mismos problemas. Tratamos que los... tratamos. Los productores que se juntan tienen más o menos la misma superficie, así que más o menos todo le pasa a las mismas cosas. Y bueno, resolver los problemas en conjunto siempre es mucho más simple. Cuentan con la aprobación y la asistencia de un técnico, la asistencia de la experimental y de todos los técnicos del área. Así que eso trabajan con mucha tranquilidad porque, bueno, la parte técnica, digamos, que está resuelta entre todos, aporta a cada uno lo que sabe.